La Oficina de Asuntos Religiosos 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 Y de contar con la confianza de él Para que esto ya llegue a su punto de inicio Que fue hoy día Y agradecida porque yo creo que eso va a ser el nexo Para que también las autoridades vayan conociendo Todas las iglesias y hacer un catastro De todas las iglesias que existen acá en nuestra ciudad Tan hermosa como es Portobara Todo lo que está sucediendo está bueno Porque realmente si Dios lo permite así Yo creo que es importante Lo más importante es unirnos como iglesia evangélica De aquí de Portobara Y contento por todo lo que se ha tratado en la mesa Y bueno, esperando que todo lo que se ha planificado Se haga realidad Bueno, me parece que es una muy buena idea Que el alcalde ha generado Porque ya va a ser muy beneficiosa para nosotros Los cristianos Así que me parece una excelente idea Y ojalá todo salga bien Bueno, yo creo que así será Muy contenta por ello En este sentido, el alcalde Álvaro Berger Señora que la apertura de esta oficina Es un gran paso Y obedece a compromisos adquiridos con la comunidad Señora que ellos cumplen una labor fundamental Al interior de nuestra comuna Faltaba un espacio como este Que no solo estará orientado a los cristianos evangélicos Sino que a todas las creencias religiosas Que existen en Puerto Varas